Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mao. Yo soy Mao y el día de hoy vamos a ir a visitar la inauguración de la tienda Royal Team Store. Vamos a verla. Y bueno amigos, en esta ocasión vamos a conocer Royal Team Store. Como ya saben, siempre que empiezo un video de esta forma, es que nos vamos a mover del lugar original aquí en la casa, ¿no? Entonces vamos a ir hacia Fashion Drive, que es el centro comercial donde los llevé. Los llevé la vez pasada en el blog de compras, que si no viste ese video, te lo voy a dejar aquí arribita para que lo veas. ¿O acá? ¿Acá o acá? No me acuerdo. Uno de esos dos lados. Y bueno, es un centro comercial aquí en Monterrey, en el área de San Pedro, muy muy importante. Y ahí es la ubicación de la nueva tienda de Royal Team Store. Entonces vámonos para allá, vamos a llegar temprano, vamos a ver qué es lo que encontramos de aquel lado. Y bueno amigos, estamos aquí en Royal Team Store. Como ya sabemos, aquí estamos con Calvo, mi bro. ¿Cómo están? Váyanlo a seguir, arroba... Ros by Calvo. Ros by Calvo, como quiera se los voy a dejar aquí en la pantalla. Calvo, cuéntanos porfa, ¿qué puede encontrar la gente aquí en Royal Team? Sí, mira, claro, pues aquí en Royal Team van a poder encontrar cosas que no encuentran en ningún otro lugar. Van a ser cosas muy exclusivas. Y ha sido también pares y cosas de la familia. Marcas mexicanas, locales, también como lo es Chopin, la Merch de Renesocities. Y pues como también te comentaba, pares con demasiado hype como lo viste en la vitrina, que son los Yeezy Urno, los Dior, los J Balvin. Y pues un sinfín de cosas más, tanto General Release, como exclusivos que se agotan en cuestión de segundos. Es lo que vas a poder estar encontrando aquí. Así mismo también pues ropa de todo tipo. ¿Y dónde puede verlos la gente? ¿A dónde vienen a visitarlos? Claro, mira, estamos ubicados en Fashion Drive, local 208, segunda planta. Aquí los esperamos cuando gusten. De lunes a domingo van a estar abiertos de 12 del mediodía a 8 de la noche. Perfecto, ya quedó. Pues muchísimas felicidades Calvo y a todo el equipo de Royal Team. La neta, les está quedando muy perro en la tienda, tienen un chorro de cosas. Dense la vuelta, obviamente si están en Monterrey, porque pues están aquí, ¿no? Van, saludan a Calvo también cuando lo vengan a ver. Y pues nada, órale. Gracias, Carlal. Gracias, Carlal. Amigos, aparte de aquí en Royal Team, me encontré a una persona muy, muy chida. Ale Treviño, Ale Treviño 95, la pueden ver. Ale, cuéntanos, ¿qué haces por acá? ¿Qué te ha parecido la tienda, etcétera? Pues es que yo había venido incluso antes de que abrieran la tienda porque quería hacer un reportaje de los dios. Ya obviamente la primera vez que vine dije, esto va en grande, o sea, esta tienda va a estar... Para mí es la más chingona de Monterrey, ya nada más viendo lo que tienen. Entonces supongo que ya en el video ya lo habrán visto. Y quería ver el resultado de tanto trabajo de mis amigos. Hoy ya es la inauguración. Y ahora ya que veo que soltaron todos los modelos para esta apertura... No se guardaron nada. No, nada. De verdad le metieron mucha crema a estos tacos y estoy bien emocionada. Nice. Encuentro cosas que jamás había visto y me gusta mucho que vengo y pregunto por todo porque soy bien preguntona y aprendes muchísimo de la moda del streetwear. Cool. ¿Nos puedes enseñar qué par traes hoy, Ale? Hoy traigo unos Jordan Satin. Ajá. Nada más. Tranqui, tranqui. Te voy empezando apenas mi colección este año, así que... Ah, no, el año pasado empecé, así que tengo poquito. No cuesta lo que eso cuesta, por ejemplo. Pero hay que empezar. Se empieza a probar de un lado. Nice, que cool. ¡Suscríbete! 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 Fue comenzó Royaltym en Zacatecas, hace muy años Y fue una tienda Después de un tiempo empezamos por los Dejando Huella, etc Siempre habíamos tenido una cosquilla de hacer algo mas grande Dejando huella mas grande Y en realidad no tenia en mente lo de la tienda Ahora si tenia lo mejor Si había pensado, y ingreso hay algo con Jay C López Y él me dijo, deberías de hacer algo por tu gente, etcétera, de una tienda. Nunca lo hicimos, pero ahora vino mi socio Lalo Guerrero a sonsacarme y estuvo, oye, vamos a abrir una tienda, y yo, no, es que es mucho trabajo, mucho estrés, no importa, yo te apoyo, etcétera, y pues al final de cuentas, como después de tres meses insistiendo, pues me convenció. Entonces, abrimos la tienda, una razón de las cuales nos orilló hacer esto es que también dejando huella no se puede hacer tan libremente como se hacía antes de la pandemia. Entonces, decidimos contrarrestar eso con una tienda donde la gente pueda venir a pasar una buena experiencia, a ver buenos pares, a darles regalos, porque estamos ahorita regalando algunas cosas, y vamos a estar haciendo dinámicas, regalando más cosas para la gente. Tenemos muchos amigos dedicados a las tiendas, como Urban Necessities, como la gente de Cool Kicks, y queremos hacer muchas dinámicas que hagan que la gente se interese más por esta cultura y por todo este juego de los sneakers, ¿no? Excelente, pues felicidades, agarraron también una buena ubicación. Muchas gracias. Ya pronto yo creo que aquí en Monterrey vamos a tener nuestro propio Melrose, ¿no? Sí, de hecho, ya viene Varia gente aquí a la plaza y se va a poner bueno. Va a estar chido. Vamos a tener el corte de listón en un mes o en un par de meses aproximadamente. Viene Jaycee López a cortar el listón, va a ser el padrino, entonces, pues muchísimas gracias. Y vamos a estar trayendo una celebridad que tiene que ver con los tenis cada aproximadamente un mes. Pendientes a eso, ¿eh? Y también, si quieres ver eso, obviamente, pues aquí me déjamelo acá abajo en los comentarios, vamos a venir a verlo, claro. ¿A quién quieren ver? ¿A quién quieren ver? De hecho, si te interesa alguien aquí a Monterrey, ¿quién se trae Roque? Ya saben que conoce a mucha gente, entonces, se puede hacer posible. Si quieren a Tinker Hatfield, pues, maybe, ¿no? A lo mejor, a lo mejor. Pero bueno, aquí estamos en Royal Team, ya saben dónde está. Y pues nada, felicidades. Échense la vuelta, obviamente, si están en Monterrey, ¿no? Muchas gracias, hermano. Órale. Chequense esto, si tú eres old school, Fompocytes Galaxies. Estos son de los Fompocytes más populares. Acá tienen del Año Nuevo Chino. Tienen todos los Fompocytes que, pues, quisieras, la verdad. Hay mucha variedad. Están bastante, bastante interesantes. Y bueno, amigos, ya terminamos de visitar Royal Team Store. La verdad está chida como se los había, bueno, pues, como ya lo vieron en sus videos. O sea, ahí está todo, literalmente todo el Royal Team. Está cool. Pero bueno, ya vámonos para la casa, que ya fue mucho. Me compré una cosita que ahorita se las enseño llegando a la casa. Pero bueno, vámonos que ya me duelen los pies otra vez. Necesito empezar a practicar más caminar porque, pues, ya no aguanto. Pero bueno, vámonos para la casa. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta aquí en la casa. Compré unas cositas, como les dije hace ratito. Tengo aquí mi bolsita de Royal Team Store. Y bueno, la neta, como les dije, la tienda está cool. Está ubicada en Fashion Drive. Por si algún día están en Monterrey o si son de aquí de Monterrey y quieren echarse la bolsa, al echarse la vuelta, vayan para allá. Muy buena onda todos ahí en Royal Team, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué es lo que me compré. Primero que nada, me regalaron estas calcetitas de Royal Team, blancas, con el logo de Royal aquí en el centro, en la parte de acá. Están cool. Fueron un regalito de parte de ellos. Entonces, pues bueno, vamos a utilizarlas, ¿no? Calcetitas normales. Y como vieron, como les comentaron ahí en la tienda, no nada más venden, pues, reventa de sneakers y todo eso. También tienen algunas marcas que es muy complicado de considerar aquí en México. Principalmente Urban Necessities. Urban Necessities es una tienda de reventa en Estados Unidos. Súper, súper importante. De las más conocidas en todo el mundo. Tienen varias sucursales. Y ahí en Royal Team lograron traer merch oficial de esa tienda. Que la verdad, esa tienda tiene diseños muy, muy chidos en su merch. Yo me compré una t-shirt de Urban Necessities. Chéquense, tie-dye amarilla. Me gustó. Aquí arribita de la izquierda, Urban Necessities con aquí en la pirámide del ojo que lo ve todo. Y en la parte de atrás, también el mismo logo extendido. La verdad, me gustó mucho el diseño. Y es este tipo de diseños que les digo que tiene Urban Necessities muy, muy cool. Y como escucharon a Roque hace rato, en unos meses, en un mes o dos meses, va a venir Jay-Z, el dueño de Urban Necessities, como padrino para abrir el listón de Royal Team Sneakers. Entonces, obviamente, vamos a estar ahí. Va a estar muy cool. Va a traer más ropa. Entonces, probablemente voy a comprar. Me gustó esa pieza que conseguí. Y pues nada, amigos. Ya saben. Si quieren ir a Royal Team, vayan, dense la vuelta. Díganles que los vieron por aquí en Los Tenis de Mau. Que quisieron ir a conocer. Y pues nada. Adelante. Pero bueno, amigos. Espero que te haya gustado este video. Te gustó, dale like. Suscríbete, que vienen muchas cosas más. Te invito también a que me vayas a seguir a mi Instagram. ArrobaLostenisDeMau. Porque subo contenido prácticamente diario. Dudas, preguntas, comentarios. Todo me lo puedes hacer de acá al lado. Amigos, yo soy Mau. Y nos vemos a la que sigue.